¡Hola amigos! ¿Cómo están? Buen día. Ayer estuvo, ayer fue el Festival Dolmue, y yo por supuesto no lo vi, no lo voy a ver tampoco, pero estuvo esta humorista, Natalie Algo, y obviamente salió en las noticias que la habían piseado, por lo tanto me tomé la amarga molestia de ver la rutina. Esta tipa era una ex comediante del Club de la Comedia, y efectivamente a la tipa la pisearon. El público del Festival Dolmue tuvo mucha paciencia, porque de verdad la tipa fome, 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 y por supuesto política, y rasca, y ordinaria, y hablando innecesariamente de Pinochet, que no tenía por qué hacerlo, hablando del lenguaje inclusivo, que no tenía por qué hacerlo, y obviamente la pifiaron, y hay algo peor aún, que gran parte de la rutina el público estuvo en silencio. Hay algo peor que eso que las pifias, que es generar apatía, apatía en el público. ¿Y saben lo que dijo la tipa después? Porque estos tipos son así, estos zurdos progrecadear son así, que al público no le había gustado la rutina porque tenía una agenda. Una agenda. Bueno, si la agenda del público era reírse, claramente tenía una agenda. Si la agenda del público claramente es ya no querer escuchar estupideces, como hablar de cosas del pasado como Pinochet, o del lenguaje inclusivo, es una agenda. Pero así son estos zurdos progrecadear. Nunca reconocen. La rutina fue mala, chiquillos. Mala. Innecesariamente mala y política. Hablar de Pinochet a esta altura, hablar de lenguaje inclusivo a esta altura, mala. Y para variar, echándole la culpa al de al lado. Nunca a ellos. Yo hice un video y les dije, no vean el Festival Dolmue, y lo mantengo. Pero en este caso, si quieren, vean un pedazo de la rutina para que se den cuenta que las pifias fueron bien merecidas. Y fueron pocos. Ojo. Porque la rutina estuvo tan mal que hubiese estado en el Festival de Viña, se la comen. Aprendan a reconocer cuando ustedes también se equivocan. La rutina fue pésima. La agenda que tiene Chile ahora es reírse de cosas entretenidas. La agenda que ahora tiene la mayoría de los chilenos, incluyendo los que estaban ahí, es pasarlo bien. No quiere un lenguaje inclusivo y no quiere hablar de cosas del pasado. Bien merecidas las pifias, aunque fueron pocas.